Hola, hoy día vamos a ver lo que es generatriz de un decimal. Entonces tenemos que entender que un decimal, ejemplo, 0,5 lo vamos a convertir a fracción. En eso consiste la generatriz, en que el decimal se convierta a fracción, que fracción vendría a ser A igual a un medio. ¿Cómo se convierte y se realiza este procedimiento? Entonces, para esto tenemos que entender que existen tres clases de decimales dentro de los racionales. Entonces tenemos el decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Vamos a ver primero el procedimiento para un decimal exacto. Entonces, cuando tenemos el 0,5, tenemos que colocar inmediatamente abajo en el denominador la cifra 1 que representa la patentea. Y viendo los decimales, se coloca 0 en el denominador, se coloca 0, tantos números decimales se encuentren. Entonces, en este caso hay un solo número, un solo 0. Y en la parte del numerador se coloca el número, el decimal, en este caso sería 5. Como esto se puede simplificar, dividimos 5 entre 5 es igual a 1 y 10 entre 5 es igual a 2. Por lo tanto, el resultado es un medio. Esto, un medio, 1 dividido entre 2 me va a dar 0,5. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, 4,2. Nuevamente, establecemos la fracción y en el denominador colocamos 1 por esta parte del entero y un solo decimal, por lo tanto un solo 0. Y acá arriba escribimos 42. Entonces, si esto simplificamos, esto es igual a 21, simplificamos, esto es igual a 5. Claro, lo estamos sacando mitad. Entonces, sería la respuesta 21 sobre 5. Y eso me da igual a 4,2. Vamos a ver, en este caso, otro ejemplo. 14,28. Entonces, con 14,28, un decimal excepto, estamos hablando de la parte decimal. Entonces, arriba tenemos 14,428 y abajo. Anotamos el 1 por la parte entera y tenemos dos números decimales, por lo tanto son dos ceros. Entonces, esto se puede simplificar. Para simplificar, le buscamos la mitad a 714, sería la mitad de 1,428 y aquí 50. Si lo dividimos, me va a dar 14,28, pero todavía yo puedo simplificar. Y la simplificación de aquí me resulta 357 y aquí me resulta 25. Y a un número más pequeño, dividiendo, igualmente me va a dar 14,28. Ahora, vamos a ver quizás un último ejemplo de un decimal exacto, 0,32. Hacemos el mismo procedimiento, entonces, en la parte entera tenemos un 0, igualmente se coloca 1, tenemos dos números decimales, son dos ceros. Y acá arriba va el 32. Simplificamos, esto es igual a 16, igual a 50, seguimos simplificando a 8, igual a 25. Ya lo tiene como un denominador para seguir simplificando, tenemos 8 sobre 25 y si lo dividimos nos va a dar por resultado 0,32. Hemos pasado de decimal a fracción. Ahora vamos a ver el caso de un decimal periódico puro. Tenemos en este caso la siguiente cifra, 2,3, pero el 3 es un decimal periódico puro, que quiere decir que se repite. Estamos hablando que este decimal en una división supuesta terminaría 3, 3, 3, 3, 3, al infinito. Pero para yo no tener que decir 2,333, establejo en este caso un periodo y las siguientes cifras ya no se comentan. Si no me quedo con 2,3, ahora este decimal tengo que convertirlo a fracción. ¿Qué es lo que hago? En este caso la cifra de decimales, tantas cifras de decimales tengo aquí, lo voy a colocar en el denominador, como el número 9. En este caso tengo al número 9 en este lado. Entonces, ahora en el numerador escribo 23 y le voy a restar la parte entera a esta cifra, que sería 2. Y la respuesta me quedaría 21 sobre 9. Pero este 21 se puede simplificar porque es divisible de 3 y el 9 también de 3. Este es igual a 7, 21 entre 3 es a 7 y 9 entre 3 es a 3. Resultado final, 7 dividido entre 3. Claro está que esto me va a dar a 2,3. O sea, este resultado es lo mismo de aquí. Claro está, si estamos hablando que lo dividimos. Dividimos 7 entre 3, estamos a 2 por 3, es a 6, me queda 1. Yo quiero continuar, coloco una coma, le coloco un 0. Esto sería a, perdón, a 3. En esta cifra sería a 3, 3 por 3, 9. Y me queda 1, de nuevo el 0, de nuevo el 3, de nuevo el 9, de nuevo el 3. Entonces, me queda 1 y así sucesivamente, pero yo inmediatamente establezco el periodo aquí y ya no tengo por qué seguir dividiendo. Entonces, tenemos el mismo resultado que está en este caso aquí. Ok. Vamos a ver ahora como otro ejemplo. 0,42. En este caso, volvemos a colocar la fracción. Tenemos dos números decimales, tendríamos 99 en el denominador. Por cada cifra decimal que es periodo, se colocan los números 9 en el denominador. Tenemos 1 y tenemos 2. Un 9 y otro 9. Tenemos dos 9. Ahora, en el número 1 se coloca 42. Pero si restamos con 0, va a quedar, que sería la parte entera, va a volvernos a quedar 42 entre 91. Y aquí ya podemos dividir. Pero, si queremos simplificar, simplificar entre 42 entre 3 me da a 14 y 99 entre 3 me da a 33. Y esto sería igual 14 sobre 33. Si esto lo dividimos, me va a resultar igualito 0,42 como un periódico puro. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. 42, 52 centésimas. Pero como periodo, el 52. Quiere decir que el 52 se repite 52, 52, 52. Entonces, vamos a colocar la fracción. Tenemos dos números en el periodo. Quiere decir que son dos 9. Si tuviéramos un tercer número, serían 3 9. Pero en este caso son 2. Ahora, arriba tenemos 4,252 menos, aquí el menos, restamos esta cifra, que sería 42. Y entonces, al restar, nos quedaría 4,210 entre 99. Ahora, al dividir esta cifra, me va a resultar 42,52 como periodo. Eso sería todo. Ahora, explicaríamos cuál es el procedimiento para un decimal periódico mixto. Ahora vamos a ver el caso de la generatriz de un decimal periódico mixto. Vamos a utilizar la siguiente cifra. 2,3 centésimas, pero el 3 es el periodo. ¿Qué se hace en este caso? En este caso, en este caso, el número periódico se coloca primero con un 9, ya que es uno solo, uno solo. Si fueran dos, se colocan dos 9. Ahora, la parte exacta del decimal se coloca con cero. La otra elemento no se coloca. Y se escribe aquí 213 menos la parte exacta, que sería el 21, el 2 y el 1. Entonces, descontando. Entonces, ahora vamos a proceder a la resta, que me resultaría 213 menos 21 es total 192 sobre 90. Y este 192 sobre 90 se puede simplificar. La mitad de 192 me daría 96, la mitad de 90, 45. Ahora, si dividimos 96 entre 45, me va a dar igual a 2,13 y el 3 como P, periodo. Pasemos a otra cifra. Ok, veremos como otra cifra. 0,4,12 milésimos. En este caso, el 12 es el periodo. ¿Qué se hace en esta situación? Entonces, en esta situación tenemos dos números periódicos, se coloca dos 9 y una sola cifra exacta, un 0. Entonces, colocamos 412 y le restamos el 4. Para un total de 408 y aquí 990. Pero si simplificamos y le sacamos mitad, me resulta aquí 204 y aquí 495. Entonces, si dividimos esta cifra, me va a resultar 0,412 milésimas como periodo. Eso sería todo en la explicación del tema de generatriz de un decimal. De decimal a periódico, perdón, de decimal a fracción, tanto para el decimal exacto, para el periódico puro y periódico mixto. Gracias.